Yo les quiero contar, no me gusta hacer esfuerzo, yo me quedo en mi camita, aquí me siento contento. A mi un trabajo yo ya no quiero ir, porque se me hacen muy feos, y luego me canso mucho, hasta amanezco enfermo. Si yo no fuera huevón, ahí estaría sufriendo, y si algún día trabajo, de gerente quiero el puesto. De gerente, porque los gerentes no hacen nada, no se cansan.